¿Recuerdas tus tiempos de niñez usando tiranilas? ¿No los conoces? Aquí te los dejamos en Así Se Hace con Enlace Juárez. Vamos a necesitar dos cosas sencillas. Un envase de plástico y un globo. Eso es todo. Y con mucho cuidado y si eres menor de edad, con la ayuda de un adulto, cortamos nuestro envase de plástico cuidadosamente. Lo cortamos de la base, dejando una longitud lo suficientemente larga para permitir que nuestra arma, nuestro lila, salga con fuerza. Y luego a nuestro globo, un globo del color que tú quieras, le cortamos la base, que después nos va a poder servir para algo que te vamos a mostrar. La cortas con mucho cuidado y así te quedará de esta forma tu globo, que servirá como el que va a impulsar nuestras lilas. Esta pequeña liga la vamos a poder usar para reforzar más adelante nuestro propulsor de las lilas. Ya que la tenemos, nuestro globo cortado y la otra base del envase de plástico, la colocamos de esta forma, de manera que quede lo más cerca de la boca de nuestro envase de plástico. Y lo jalamos así. Listo. Está casi listo. Y luego con la liga que quedó cortando la base del globo, le hacemos dos vueltas para reforzar nuestro tiralilas, de forma que cuando estiremos la punta del globo, pues este no salga, pero salga impulsada la liga con mucha fuerza. Y así debe quedar. Ahora, no tires la bala por otra parte de nuestro envase. Hacemos dos ranuras de esta forma, de manera vertical, y más adelante verás como lo seremos. Mientras tanto, vamos por nuestras pequeñas bolitas que servirán para ser impulsadas por el tiralilas. Juntamos las suficientes para poder hacer uso de nuestro nuevo juguete. ¿Qué tal? Ya con las ranuras que cortamos de manera vertical, podemos atravesar nuestro cinturón. Y este servirá como nuestra carga. Y así queda nuestro nuevo armamento. Tira lilas. Veamos cómo funciona. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Chào